Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente de la nueva película Ferrari que es una cinta para llegar más allá de los fanáticos al mundo motor como yo por ejemplo y bueno, además quería decirles que yo ya estoy ansioso por poder ver esta película acá en Chile, ir a verla al cine así que espero tener la oportunidad de poder verla acá ahora que salgo de vacaciones y bueno, como sabemos Michael Mann dirige esta cinta que gira alrededor de la vida del famoso el comendador en su Ferrari que cuenta con las actuaciones de Adam Driver interpretando al mismísimo Ferrari así como también a Penélope Cruz que interpreta a la primera esposa de su Ferrari o sea Laura y a Patrick Dempsey entre otros y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, por un largo periodo de tiempo la industria cinematográfica tuvo olvidado el mundo automotriz especialmente en su vertiente más histórica quedando los metrajes relegados a títulos como The Talent Job o la franquicia The Fats and Furious y bueno, pero algo cambió en 2010 cuando se estrenó con un perfil bastante bajo un documental llamado Cena que terminó siendo un éxito y que recordó que las competencias están repletas de historias dignas para ser contadas y bueno, en los recientes años irrumpieron otras películas como Rush precisamente esa también yo la vi al igual que Cena pero por internet o Ford vs Ferrari que también la he visto en el cine la cual se llama acá en Hispanoamérica Contra lo Imposible y Le Mans 66 en España desde donde es esta misma página web que era en Driver España y que hicieron las delicias de los fanáticos al mundo motor como yo por ejemplo sin entrar en el universo los documentales o los TV show al estilo de F1 Drive to Survive que pusieron un filón en lo que llegaba a nuevos fanáticos se refiere y bueno, ratificando que no son temas tan de nicho como se creía sino que una buena historia y estas obviamente que lo son llaman la atención del público general y bueno, en este contexto llega a las pantallas grandes la película Ferrari un título bastante corto y directo que abarca a todo un mundo de posibilidades suficientes como para merecer una explicación porque si bien es una cinta que gira acerca de la figura de su Ferrari comprende un periodo de tiempo bastante concreto y bueno, del día 14 de marzo día del trágico fallecimiento de Eugenio Castellotti que por aquel entonces era piloto oficial de la marca Ferrari al 12 de mayo cuando se corrió la Mille Miglia ambos en el año 1957 que supuso un antes y un después tanto en la vida del mismísimo Enzo como en la propia empresa Ferrari y sobre todo en el mundo de las competencias en carretera abierta y bueno, dicho de otro modo, dos meses y bueno dirigida por Michael Mann quien cuenta con una dilatada trayectoria cinematográfica con un guión de Troy Kennedy y Martin autor de la anteriormente mencionada The Talent Job o sea, The Talent Job que es como sabemos la película adaptada la película adaptada al libro Enzo Ferrari de Man and Machine escrito por Frog W. Jade en 1991 y bueno, el elenco de actores posee al nominado los Oscar Adam Driver interpretando Enzo Ferrari así como a la ganadora de un Oscar Penélope Cruz caracterizando al personaje de Laura Galileo Ferrari bueno, no sé cómo se pronuncia su nombre soltera en un momento en el que la familia se encontraba rota de dolor por el fallecimiento de su pástago Alfredo Dino Ferrari siendo su adotación de lo más llamativa y bueno, tampoco se puede obviar la participación de Patrick Dempsey interpretando a Piero Tarufi Sara Akeidon interpretando a la actriz Linda Cristian y Gabriel Leone caracterizando al legendario piloto español Alfonso Portago y bueno, un metraje que ahonda en la doble vida de Enzo Ferrari su relación con Lina Lardi que como sabemos es interpretada por Shailene Pudli amante de Enzo Ferrari y madre del hijo de ambos que durante muchos años tuvo que vivir en las obras de una pequeña ciudad donde todos sabían y todo el mundo lo callaba y bueno por el camino la aparición y el trágico desenlace del piloto español Fonde Portago también conocido como Alfonso Antonio Vicente Eduardo Ángel Blas Francisco de Borja Cabeza de Vaca y Leighton y también así como también Once Marquez de Portago un hombre que sin duda merece su propio cine su propia cinta y bueno es importante aclarar que no se trata de una una cinta con coches al uso lo que no evita que se pueda disfrutar de increíbles vehículos históricos sino que de la complicada situación de Enzo Ferrari y la muerte de su hijo una fábrica enterrada a las deudas una doble familia con hijo ilegítimo y la probabilidad de dejar de entenderse con una mujer tanto al tanto de sus infidelidades pero que contaba con el control de la mitad de Ferrari bueno esto que pueda costar críticas para el que esperaba un metraje centrado en las competencias a la vez permite que esta película se abra a todo tipo de público y no solamente a los fanáticos del mundo motor como yo por ejemplo y bueno como sabemos en la prensa del motor a menudo se repite que Marc Genet posee el mejor trabajo del mundo la razón es que este piloto español se transformó en uno de las relaciones públicas perfecto para la marca Ferrari al mismo tiempo que pilota tanto coches de Fórmula 1 clásico como los vehículos más hermosos jamás construidos y bueno y esta película no es una excepción porque se le puede ver haciendo lo que más le gusta estar al volante y bueno como sabemos Ferrari se va a estrenar en las principales salas de cine de España de donde es esta misma página web que harán driver España para el próximo viernes 9 de febrero mientras que mañana será su estreno acá en Chile y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao